Las cosas de un momento a otro pueden cambiar y han cambiado Otro, nuevo comienzo, pero este va a ser de verdad La historia con detalles de este suceso será contada en el próximo video Un video que sorprenderá a todos Hola, hola mis chicos lindos con flow, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Dave Flaky Flow para las personas que no me conozcan Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, bueno nada, que no olvides suscribirte a este hermoso canal Y activar las campanitas de notificaciones para que estés al tanto de cada vez que subo un nuevo video Este video es súper raro, han pasado muchas cosas en mi vida últimamente Muchos cambios que ni yo misma pensaba que iba a pasar Les voy a hacer un resumen Yo salí de Cuba por un contrato de trabajo para Turquía Entonces se me presentó una súper oportunidad Ya sabrán a medida que vaya contándole No pude dejar pasar esta oportunidad y sé que esto me trae consecuencias Y traicioné a personas Y igual hice cosas que ya las hice y no me arrepiento de haberlas hecho Sinceramente me escapé Para que me puedan entender De el lugar en donde estaba quedándome en Turquía Dejé todo atrás, cuando digo todo atrás me refiero a que no me despedí de nadie Nadie sabía lo que iba a hacer Me fui literalmente sin ropa Dejé todas mis maletas, mis maquillajes, mis zapatos Dejé todo, todo, todo Que ya había empezado a hacer mi vida En Turquía Dejé todo Obviamente me dolió Porque conocí amistades excelentes No les puedo explicar lo que me dolió hacer esto Pero bueno, uno tiene que dejar las cosas atrás Y avanzar Con ayuda de mi hermano me compró los boletos Y entonces hice el viaje de Antalya Que era la ciudad donde yo estaba Hasta Estambul Súper preocupada, súper raro fue todo Porque era mi primer viaje sola Estaba sola literalmente con todo Todo, todo, todo lo hice sola Obviamente con ayudas Pero como tal en el lugar estaba sola Donde llegué hasta Estambul Me quedaba una sola hora Y empecé con el corre-corre Porque se me iba el avión Ya al horario de partida Yo todavía seguía en el aeropuerto Sin saber qué hacer Después me di cuenta En la pizarrita Que obviamente El vuelo mío Como estaba trazado Lo habían cambiado de horario Le pusieron como No sé Eran a las A las de 14 y 5 minutos Y entonces el vuelo Lo cambiaron a las de 17 y 40 Primer hice el fin Me estresé Lloré De todo Volví loca La gente de ahí No entendía nada Lo que me decían Porque no se habla el inglés Y para colmo Los turcos hablan el inglés Mal Pero ok Luego de todo ese desespero De estresarme De ir al baño 50.000 veces De coger mucho estrés Y volver a coger estrés Me di cuenta Que el avión pospuesto Y nada Todo muy bien Después pusieron el número De la puerta Y pasé a la aduana Y gracias a Dios Ya me vi sentada En el avión Cuando me senté en el avión Fue que Me comuniqué con las personas Más cercanas Y les dije Que no volví al trabajo Y que no me esperaran Que nada Que me había ido La gente súper preocupada Por mí De verdad Que tenía que hacerlo así Porque si no era así No iba a lograr Hacer lo que hice Y alegría en el mismo tiempo Pero bueno, ya estás aquí Mira aquí está Tomala Aquí está la niña Mira, Tomala está grabando Aquí estoy De Estambul 12 horas de vuelo Hasta Miami Que ahora mismo Me encuentro En la ciudad de Miami Llegué anoche Muy cansada Muy estresada Pero bueno Ya estoy aquí La verdad que yo Nunca me imaginé Que yo iba a poder hacer esto De hecho Ni yo Pensaba que iba a ser Tan fuerte Y tan loca No sé Qué es la palabra O tan valiente De hacer esto Lo que hice La gente cuando Me escribían Me decían Daily tú estás loca Cómo tú vas a hacer esto Cómo Hacer es Qué locura Pero qué Qué bien Porque es como que Eso es algo que todo el mundo No haría Y Y nadie sospechaba Lo hice todo bien Y yo espero no Arrepentirme Porque Les juro que yo El tiempo que pasé En En Turquía A pesar de Mucho trabajo Que teníamos Yo Te voy a ver Yo lo pasé Estupendo Y las amistades Y los momentos Fueron Tan buenos Uff Este video Es imposible Fue como Cuando me fui de Cuba Los dos meses Que estuve exactamente Los dos meses Que estuve en Turquía Fue algo que Me marcó Y me marcará siempre Y disculpe Disculpen a las personas Que 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 dañé Disculpen por alejarme Por no despedirme Pero es que tenía Que hacerlo así Y nada Que estoy En Gringolandia Como dice mi esposo Ya estoy en tierra Tierra americana Como tal Es en Nebraska Porque allá Es donde está Mi hermano Que es la persona Que gracias a él Estoy aquí La que me ha apoyado Y también Dos personas Que me apoyaron Me desbrindaron su casa Me dieron un gran apoyo Aquí en Miami De verdad Que vaya Se lo voy a agradecer Muchísimo Esta es la nueva noticia Esta ha sido Una trayectoria Dura Una adrenalina Todo el tiempo Solamente hay que Vivirlo Para tú saber Todo lo que uno pasa Y mi familia Mi mamá que estuvo Todo el tiempo En Cuba Despierta Hasta que yo no llegué aquí Ella no pudo dormir Ella literalmente Yo estuve 24 horas Sin dormir Y Ella estuvo 24 horas en Cuba Sin dormir Ahora si estoy Totalmente libre Y una vida desde cero Porque no traje Ni siquiera Mis ropas Para acá Vine con unas Javitas Unas Javitas De estas De Marques Unas Javitas De las tiendas Y con eso Fue que hice Todo mi viaje Dejé todo ahí Y bueno La gente Cogerá mi ropa Y Y ya veremos Cómo nos repartimos Las ropas Y eso Porque me da mucha alegría Saber que Que mi ropita Se la va a poner Las amistades mías En Turquía Pero poder En estos dos días Que tengo aquí En Miami Poder visitar Y darle una vuelta Y mostrarle A los lugares Donde Voy a ir Si es que puedo ir No sé si estaré Todo el tiempo aquí En la casa O O como se llama O Daré una vuelta por ahí Pero bueno Trataré de Grabarles todo Y en caso de que No pueda hablarle Porque en ese momento No puedo Y que sea cosa rápida Se lo dejo En voz En off Como a ustedes Le gusta Porque a ustedes Le gustan Ese tipo de videitos Por esos días Me estaba quedando En la ciudad De Hampstead En Miami Es un buen lugar Para vivir en familia Me regalaron Una caja de bombones Al llegar Y yo muy culeca Con todos los bombones Que por cierto Estaban muy ricos Aquí fue El primer lugar Que me sacaron Una tienda Donde venden Muchas cosas Pero principalmente Me tenía que comprar Ropa Porque no tenía Y bueno Las primeras compras Al llegar A Estados Unidos Como ya saben En Miami Hay muchos cubanos Y muchas amistades Mías también Y gracias a Dios Me encontré Un amigo mío Que me sacó A pasear Una mañana entera Que perrotico Me hijo Y el último Ya está aquí Como ya saben Fuimos a comer Porque obviamente En mis videos No puede faltar La comida Ahora estamos caminando Para buscar Una tienda de ropas Que mi amigo Me dijo Que me iba a regalar Unas ropitas Me muero Mira esa sal Esto que A ver Para yo saber Ay mío No Esto es demasiado Perro Me muero Me muero Me muero Pima Ahora les voy a enseñar Algo que no es Normalmente para mí Pero parece que En Miami Sí Porque hay Muchos carros En la vía Un accidente Y pues Llega la noche Y me sacan a pasear Yo obviamente Poniéndome ropita nueva Y estrenando Y bueno Estamos en Bysite Es un centro comercial Al aire libre Está situado A orillas De la bahía De Biscayne Es una atracción Muy popular Aquí en Miami De la bahía 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 Miami por lo general me gustó mucho, mucho, mucho Tiene muchas luces y mucha vida Y también vinimos a un restaurante llamado Versailles Que bueno, casi todo el mundo lo conoce Y una vez más en el aeropuerto nuevamente De Miami para Houston y de Houston a Omaha ¡Gracias! En el aeropuerto de Houston pasé un sustico Pero bueno, ya ha pasado el estrés Y de haber ido 20 veces al baño por los nervios Me relajé y me compré una merienda Y estuve esperando hasta que fuera la hora del último vuelo Bueno, espero que sea el último My heart rages around like an ocean in my head Because there are so many things that I left unsaid Y nuevamente aterrizando en el cielo en un lugar desconocido, el lugar donde Dios y el destino me tenía guardado. Y bueno chicos, en este momento ya me sentía más tranquila porque sabía que ya era mi nuevo hogar. Ahora mismo me encuentro en mi destino final, digamos así. Bueno, estoy en el estado de Nebraska, porque aquí se dice así, y en la ciudad de Gran Isla. Aquí es donde me toca empezar mi vida nueva. Ya llevo aquí, digamos que como una semana, no había podido grabar esta parte de la llegada. No he tenido tiempo, ha sido una locura, pero bueno, ya poco a poco le voy a ir contando mi vida, todo lo que ha pasado, sé que no voy a tener tiempo cuando empiece a trabajar. Porque ya cuando uno empieza a trabajar, esto es muy diferente a la vida en Cuba. Las frases que más utilizo en mi vida diaria es que lo que sucede conviene. Me metí seis años tratando de salir de Cuba y no me fui hasta el momento que tocó y enseguida fue salir de Cuba y fue monetizar, fue salir y venir para aquí para los Estados Unidos. Esto, para mí esto ha sido, no sé, yo todavía estoy en shock, pero nada. Espero que les haya encantado este video, de verdad que es muy emocionante. De verdad que no me lo creo, caballero. Esto es algo que para qué. Que no están suscritos, espero que se suscriban ahora mismo. Yo soy una cubana que acaba de salir de Cuba y ya está en América. Les voy a decir mi frase que más que ahora juega, sueña, disfruta, vive, ten flow y pa'l carajo lo que digan los demás. Así que nada, nos vemos en un próximo video, mi gente.